Hola valientes y nuestro tema de hoy es la desilusión. La desilusión es un proceso natural de la vida donde exactamente perdemos la ilusión de algo que queríamos, donde tenemos una tristeza, donde nos ha pasado algo, algo en el amor, algo en un proyecto que queríamos, pero hay una desilusión positiva y una desilusión destructiva. La desilusión positiva nos invita a ver, número uno, que no es como nosotros queremos. Número dos, nos invita a prender otras puertas, a prender la flexibilidad. Ahora, la desilusión destructiva es la que nos deja en la queja, la que nos deja en el por qué nos deja en la justificación.